Una tan humilde con voz del corazón La que no se rinde cantando con emoción Ese tango coquetón que la identifica mejor Su querida villa del cerro La que siempre con empeño la nombra en un tangón Casi llorando de emoción Y se nos va a una tierra mejor Donde su hijo la espera con una flor Lejana tierra italiana Donde también quedó su amor Hoy se siente emocionada No es para menos Tiembla su corazón Margot, Margot Reina del tango Mi tango es para vos Margot, Margot Voz del encanto Montevideo se va con vos La fortaleza Vigía de las aguas en silencio queda Mirá como se encrespa el mar al saber que ya no estás La luz de la farola Hilo de luz sobre la gran bahía Porque sabe que te vas Y no la quiere iluminar Y mirá si no es un poético afirmar Que contigo Italia Se ha de iluminar Margot, Margot Reina del tango Mi tango es para vos Margot, Margot Voz del encanto Montevideo se va con vos Montevideo se va con vos Subtitulado por Jnkoil